Grupo Metrópoli informa que se pinta tu vida de colores se avienta en una serie de polvos en una carrera de convivencia donde participan familias enteras no es de competencias, es de convivencia y eso es lo que está fomentando directamente tanto el instituto como el equipo de transporte como el sistema DIF dentro del congreso de los niños y yo creo que ojalá tenga el éxito que ha tenido anteriormente ciudades como Vallecoso, como Supramarina como San Fernando como Jalante como aquí el año pasado en Ciudad Victoria y yo creo que va a ser una carrera que tengo dentro de su peculiaridad un éxito en razón de lo que Eh, licenciado, es el domingo, verdad? Es el domingo 29 a las 8 de la mañana por eso que están todos invitados a participar en una convivencia que te repito viene a contribuir definitivamente en esa construcción de Tamaulipas que todos estamos esperando que sea deportiva Pues te agradecemos siempre este breve comentario acerca de la carrera para Grupo Metrópolis muchas gracias Ali un gusto saludarte siempre gracias 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 Gracias